¿Qué creen que se están escuchando gritos? ¿Se están escuchando gritos? Mejor me salí. ¿No puedo explorar más? Mis amigos, muy buenas noches. El día de hoy nos encontramos en una locación que hace dos o tres años nos puso los pelos de punta a mí y a otros exploradores que me acompañaban en aquel entonces. Se preguntarán por qué estoy viniendo de regreso a este lugar. Quiero agradecer mucho a una cuenta de TikTok, no recuerdo bien su nombre, que hizo mención de una exploración mía. Obviamente le agradezco mucho que haya puesto el link, porque eso me mandó mucha gente a lo que es el video original, que más o menos es por ahí del 2021, a finales del 2021. Y la verdad, pues, fue una exploración bastante dura, bastante fuerte. Yo creo que es una de las veces que hemos sentido correr peligro, más que nada, pues, por nuestra seguridad, ¿verdad? No les voy a mencionar a grandes rasgos para no alargarme, pero bueno, vamos a regresar a esta locación a petición de muchos comentarios de YouTube, de gente nueva que llegó a ver el video. Y vamos a visitar lo que es, pues, la casa, la casa del cerro. Unos la conocen como la casa de la bruja y otros la conocen como la casa de los, ¿cómo se dice? De los desaparecidos, porque está en un camino que mucha gente cuando echa, pues, una chela o así, vienen para acá y se pierden y hasta el día siguiente regresan y regresan con un tipo de, ¿cómo se podría decir? Cuando no te acuerdas de nada, se me olvidó el nombre. Bueno, vamos a empezar porque la verdad me comentaron, bueno, al subir acá, que ahorita está un poquito peligrosa la zona, entonces, vamos a comenzar, de hecho, la camioneta la dejé aquí abajito, ya no pude subir por unas piedras, pero bueno, vamos a empezar esta breve exploración. Si se fijan, pues, ya casi, casi prácticamente me estoy acercando lo más que puedo al lugar por seguridad, no por otra cosa. Parece que ahí se ve la casa. ¿Quién anda ahí? Estoy solo, amigos, ahí no me acompaña Cristian. Se escucha algo, ¿no? Como un grito. Muy a lo lejos. Estoy escuchando a que corren. Que caminan. Hay un poco de aire, ojalá no se escuche muy fuerte. Perros. Ladrando. Ladrando. ¡Suscríbete! Está por aquí en la casa Me llama la atención como que escucho alguien atrás de mí Me voy a quedar callado a ver si se escucha Me voy a quedar danzando Por ahí ya se ve la casa Cobra ¿Qué fue eso? Se vio una alumbrada ahí A ver si no hay gente ¿Qué pedo? Se me fue muy bien amigos A lo mejor vino gente a acampar Me voy a gritar Me voy a gritar Estoy haciendo mucho ruido con las hierbas ¿Qué pedo? Ya no me voy a poder acercar más ¿Se ve alguien ahí? ¿Qué onda? O sea ¿Hay alguien ahí parece? ¿Si le grito? Hasta aquí no me voy a acercar el diálogo, no puedo. ¡No te pases de lanza! ¡No te pases de lanza! ¡No te pases de lanza! ¡En puta, mi caballo! ¡Qué peor! Gracias. ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Levanté esta alma! ¡Tómala como se ha quemado, señor! ¡Qué fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 No se me alcanza a ver mucho, porque no quiero prenderlos, ¿sabes? No quiero prenderlos. Voy a ver qué hace. ¡Ay, tu siervo, señor! ¡Cuando esté con usted, me será pronto! ¡Dale más sacrificio! ¡Solo para usted, señor! ¡ almost a Kyus! ¡Uy Dios mío, Señor! ¡Iguora de Katy! ¡Oh, Dios mío! ¡Ana en las puert universidades! ¡Mucho que es! ¡Mucho que es! ¡Viero verlo de nuevo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Se escucha la foto también? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es esto?